Una nueva etapa comienza para cientos de estudiantes de las 10 licenciaturas que oferta la Universidad del Magdalena a través de la Facultad de Ciencias de la Educación, el proceso de prácticas profesionales en la que llegarán a impactar positivamente las instituciones educativas en las que serán instalados. Es importante que a través de la academia se comience a sistematizar esos conocimientos ancestrales que se comience a avivar la etnoliteratura en los distintos campos de la ciencia. El hecho de poder articular esa acción, esa práctica, ese ejercicio pedagógico en los diferentes contextos en acción y articularlo con la investigación le permite tener estas herramientas para poder desarrollar las estrategias, actividades con los niños a partir de esas necesidades que requieren no solo los niños, sino el contexto, la comunidad, la cultura en general y atender los desafíos que nos plantea la educación hoy en día. Durante la jornada de inducción, los coordinadores de prácticas brindaron orientación sobre lo que será este nuevo ciclo y asignaron los colegios a cada grupo de estudiantes. Además, hubo espacio para conocer el protocolo de violencia de género y sexual, así como para sensibilizar en torno al cuidado de la salud mental. Gracias a ello continúo con mi proceso para afianzar más, desarrollar más mi potencial y así darle más valor a lo que enseño. Supe aprovechar, logré enriquecerme y también aprender del contexto y de donde me llevo muchos aprendizajes. Son estudiantes con un gran sentido de comunidad y de proyección social, con muchas ganas. La práctica pedagógica investigativa se convierte en el escenario donde los estudiantes demuestran la sólida formación disciplinar de calidad recibida en Unimagdalena, que le sigue entregando al país profesionales capaces de orientar procesos formativos en el territorio desde distintas áreas del conocimiento. Universidad del Magdalena, aún más incluyente e innovadora.